Mamá, te voy a decir, tengo un papá de otro país Oye mamá, te lo pregunto raro, pero papá es de una tribu pigmea, si no porque están enano ¿Por qué están enano? No es mi culpa que esa puta tenga gusto raro Mamá, tengo padre de otro país, obvio que tu madre no te va a decir que soy ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Río!